¿Qué es la creación de la especialidad de medicina? Una duración mínima de cuatro años, los dos primeros serán comunes a la especialidad de medicina familiar y comunitaria y la norma además establece un procedimiento para que los profesionales en una de las dos especialidades puedan obtener el título de la otra mediante una prueba de evaluación y un periodo formativo.